¡Hola! Yo soy Trash, nuestro video de Revoldi, y tenemos más noticias sobre Hacker's Memory. Sí, creo que este ya es el cuarto video que hago sobre este videojuego en la semana, pero bueno, hoy vamos a tener un formato un poco diferente como para variar, y la cuestión es que ya sale la página oficial del juego, de hecho hay mucha mucha información, bueno mucha entre comillas, y tenemos también una noticia muy importante que es la localización del título que vamos a hablar de somo al final, porque tampoco es que sea una noticia muy larga que contar, pero bueno vamos a centrarnos en hablar con respecto a la página que salió, que van a tener el link abajo en la descripción para que puedan verlo por ustedes mismos, y bueno, en primer lugar hay un video de fondo, que de hecho van a verlo acá ahora en pantalla, es un video de youtube, que bueno en algunas páginas pusieron el link y tal y todo eso, pero está de fondo, se nos confirma que va a salir Lunamon, Vulcanumon, Raptoramon, que yo ya tenía estipulado que iba a salir por el hecho que estaba Grademon, Unimon, y podemos ver un poco de el juego in-game, a ver, insisto en que el motor gráfico sea un poco más pulido que Cever's Loot, no sé, a mí me parece así, y fuera de eso, un poco más, no se ve mucho, es un video bastante corto y nada, no sé por qué pueden poner Omegamonos, o sea, ya sabemos que Omegamon está en el juego, y es como que, no se cansa, y en segundo lugar, si bajamos acá abajo, vemos obviamente los logos de las plataformas en las que sale, el PS4 y el PSB, cosa que ya habíamos hablado, pero bueno había gente todavía escéptica con respecto a esto y era como que, bro, en serio, y acá en la esquina derecha hay un detalle muy interesante y es que tiene el logo del 20 aniversario, ¿qué significa esto? Que este juego forma parte del proyecto del 20 aniversario, ahora quiero hacer un paréntesis, ¿no? Con respecto al 20 aniversario, a ver, lo que para mí es malo de este aniversario es el anuncio del mismo, es decir, el contador de los 40 días, y independientemente de los productos que salgan, para mí eso sigue siendo malo, es decir, un contador de 40 días para que te anuncien algo que ya sabías, y la única información nueva sea un Digimon, porque literal la única información nueva para ese momento era Subamon, es como que totalmente injustificado, ahora, los productos que salgan a partir del proyecto del 20 aniversario pueden ser súper mega épicos, pero bueno, ¿qué significa que esté este logo acá? Bueno, que significa que puede, puede, y tendría mucho sentido, que salgan Digimon referentes al 20 aniversario, como Subamon, Blitzcraymon, Kresgarurmon, porque de hecho, el puto logo te dice que el proyecto, digo, que el título es parte de todo eso. En fin, ahora vamos a la parte más interesante de esta página, que es la única disponible de momento, que es la introducción. La idea original, para serlos honestos, era agarrar y ponerle todo esto a traducción, quizás, de hecho, quizás probablemente lo hagan y pongan cosas acá arriba, porque, bueno, edición y todo eso, así, medio cutre, porque no podemos replicar el fondo, gracias a DadGryphon por la traducción y tal. Y, bueno, poco más acá nos va a hablar con respecto al título, y que fue un juego creado para fans, teniendo en cuenta que ya eran adultos, cosa que ya sabíamos, y que, bueno, básicamente esta es una obra que está basada en el Severus Loot anterior y en el mundo presentado y tal. Más adelante acá también nos siguen hablando cosas con respecto a la introducción y la historia y todo eso, y entre algunas frases célebres tenemos una de que el protagonista de este juego no eligió ser un héroe y tal, y que vas a enfrentar una crisis a nivel global, donde todos los que conocemos van a estar en peligro, tus amigos, tu familia y todo eso. Ah, ¿qué crisis global exactamente? Porque el problema con Kei Yamazawa es que no veo manera posible de que Kei Yamazawa tenga más protagonismo que Takumi Aiba, porque Takumi Aiba es el que resuelve el conflicto real de Severus Loot, y eso ya lo vimos, a no ser que Kei Yamazawa tenga que ver con eso, lo cual le quitaría prestigio a Takumi, así que hay que ver un poco bien cómo va a ser la historia de CyberSloot, Hacker's Memory, porque, a ver, lo que haría que esta historia sea buena es que en vez de centrarse en un conflicto global, porque el conflicto global ya no puede ser más grande que lo que vimos en el juego anterior, se centra en sí, en el personaje este y en sus problemas personales, es decir, es como que una aventura interna, una aventura interna, una aventura interna que sí es secundaria, porque obviamente la de Takumi es la más principal, pero que tiene peso y valor porque se centra mucho en el personaje, y es como que muy personales, eso es lo que yo vería en una buena historia, por lo menos para mí, puede que ahora la historia de fondo sea súper épica, y no sorprendan y tal, pero bueno, a saber, después acá tenemos el staff, tenemos al mismo el señor del título anterior, su susugito Yasuda, ahí está, ok, y que necesitamos un corte nada más para decirlo, bueno, alias el Tetas Gravitatorias, sí, así es como lo conocen en 4chan aparentemente, ¿por qué será? ¿no? ¿por qué será? Bueno, la verdad que me encantan mucho sus diseños, él está trabajando en Digimon desde Redigitize, y bueno, NextOrder no estuvo involucrado, pero volvió y es genial, gracias a él todo el mundo compara Digimon con Persona, es como que es Persona pero con Digimon, es como que no, 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 pero bueno, ok, si bajamos abajo acá empiezan ahora las comparativas con respecto a ambos títulos, en el primer punto tenemos las misiones que tienen ambos, y tenemos que acá en el nuevo Hackers Memory vamos a tener 18 capítulos, y no 20, bueno, eso sería la historia principal del juego, y hay que ver, ok, hay que ver, porque yo que sé, puede que estos 18 capítulos duran mucho en lo que es de texto, más que los 20, pero en sí los juegos están muy equilibrados en contenido, acá nos dice básicamente que cada juego tiene 70 misiones, bueno, secundarias, o sea, submisiones, 70 misiones K, bueno, 70, 10 o 30, Saber's Blue tiene 32, y 40 misiones libres, mientras que Saber's Blue tenía 39, contándolas el DLC, y acá abajo nos dice que las misiones de la granja se quitaron por un nuevo sistema que es Rich Quest, del cual se va a saber más adelante, acá nos dicen el número de Digimon y tal, acá nos dicen también que Saber's Blue tenía inicialmente 231, más 7 de DLC, más 7 Digimon de regalos o eventos, lo cual es verdad, y que Hackers Memory tiene 73 Digimon nuevos alrededor, una cosa interesante con respecto a toda esta información que les estoy diciendo ahora, es que abajo de todo esto, que bueno, ya lo van a ver más adelante, porque tenemos que decir por partes y tal, bueno, de hecho está acá, acá viene el cursor esto, dice que toda esta información acá presentada está sujeta a cambios, o sea, esta información es acorde a cómo va en desarrollo el juego para marzo del 2017, por ende, puede haber más contenido todavía, de hecho no sería extraño que más adelante sacaran Digimon de DLC, o por regalos, por reservas y todo eso, porque Saber's Blue hizo lo mismo, así que podemos elevar el número 73 a unos 80, 90, o incluso podríamos decir 100 Digimon, hay que ver, lo mismo con las misiones y todo eso, y acá lo último nos habla de los escenarios, los mapas, este juego creo que tiene unos 30 mapas nuevos, permítanme corroborarlo, sí, en efecto tiene 30 mapas nuevos, si hago cortes es porque me estoy poniendo a leer las traducciones que hizo Dead Riphon, y no quiero ponerlas sobre esto, porque me doy cuenta de que quedaría muy mal editado, bastante asqueroso, también nos dice que Saber's Blue tiene 14 mapas exclusivos, o sea, a ver, este juego, Hackers Memory, usa 60 mapas de los 74 de Saber's Blue, o sea, recicla 60, de los 74, 14 nada más se quedan en Saber's Blue, y todo el resto va a ir a Hackers Memory, y en Hackers Memory tenés otros 30 que son exclusivos, únicamente reciclan un huevo, pero tienen más contenido exclusivo que el título anterior, veo totalmente normal que reciclen, pero, bueno, y por último acá nos hablan de la versión nueva de Saber's Blue, y también nos dicen que vas a poder agarrar y jugar con los Digimon de Hackers Memory en esta versión, básicamente la versión de Saber's Blue para Prestige 4 es una versión mejora del título anterior, a ver, yo espero que no incluyan también los cambios jugables y todo eso, porque si no, literal, no hay mucho chiste en comprar Hackers Memory, al menos en Japón con lo que respetaría a los jugables, bueno, Play Store y todo eso, lo capto, pero, no sé, como para dejar cosas exclusivas, otra cosa con respecto a esta versión, es que no se tiene ningún tipo de confirmación sobre que esto vaya a salir en, en occidente, de hecho, acá dice que va a salir primero en PlayStation 4 en Japón o algo así, hablando con respecto a eso, no entiendo si el texto es literal y dice que primero va a salir en PlayStation 4 o van a salir la, no tendría sentido que primero lo sacaran en PlayStation 4 y después se invita, pero, bueno, a saber, y por último la noticia más como que jugosa para todos ustedes y por las cuales me spamearon bastante, es el hecho de que Bandai Europa sacó esta imagen que van a ver ahora en pantalla, y se confirmó básicamente Digimon Story y Cyberless Loot Hackers Memory para occidente, a principios de 2018, por lo cual podríamos estar hablando de entre enero a marzo, primero, genial, obviamente épico, segundo, mierda, falta demasiado, falta demasiado, oh, se confirmó también para PlayStation 4 en físico y digital y para PlayStation Vita en digital, básico, eh, cosas, va a salir en alemán y inglés, eh, what? a mi parecer no tiene sentido, otro punto es que la clasificación de edad, según lo que muestra acá, sigue sugerente a cambios y es provisional, lo cual significa que todavía no terminaron de revisar el título, me parece a mí que lo anunciaron demasiado pronto, entonces, o sea, estoy contento, es perfecto, pero, no sé, de hecho, creo que podría haber cambios, y, si recordamos en entrevistas pasadas, Hau dijo que él quería doblar Saberless Loot al inglés, pero no pudo por falta de presupuesto, y no creo que falde presupuesto ahora, así que, o, Bandai sacó esto demasiado pronto, lo anunció muy rápido, y todavía faltan cosas, y puede que cambie, yo creo, yo quiero creer eso, quiero creer que vamos a ver un Spanish a futuro, o, hay más presupuesto detrás que se gastaron en otras cosas, si bien en el desarrollo del juego, o en proyectos multimedia, yo qué sé, podríamos estar hablando de, por ejemplo, un manga en la vision, no un manga mensual, pero un one shot, y todo eso, como, si recuerdan Saberless Loot tuvo un one shot, o, yo qué sé, incluso una OVA, promocional o algo así, pero, no sé, ok, no quiero darles ilusiones, de que vamos a tener esos productos, pero, es extraño, ok, es extraño, igual hay que ver el juego, por ahí el juego tiene un gasto increíble, en presupuesto, y vos dices, ah, acá es donde se fue toda la plata, pero, es raro, por supuesto, todas las noticias son super mega épicas, y geniales, y, con respecto a la página, hay que estar atentos a las demás cosas que van a salir, con respecto a la historia, los personajes, el sistema de juego, trailers que saquen, y todo eso, desde ya les voy a avisar, que no me voy a estar haciendo un video, a cada rato, que salga información con respecto a Hacker's Memory, por el hecho de que, sería como que mucho spam intenso, a no ser que sean cosas muy contundentes, muy 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 contundentes, como ahora que se le da una cantidad de información bastante, importante, no voy a estar haciendo videos cada rato, de acuerdo, de acuerdo, quiero dejar ese punto muy claro, porque, no, 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 no quiero que mi canal se convierta en puras noticias, porque eso como que me quita personalidad, y no está muy pro, si, y eso es el problema, también lamento que este video haya sido tan jodidamente largo, había mucho que ver, comentar, y, bueno, una vez más, muchas gracias a Dead Rifle, lamento no haber puesto la edición sobre los textos, pero no hubiera quedado bien, y yo, y el hermoso Kujan, no pudimos replicar el fondo, para como que hacer una edición buena, con los textos y todo eso, así que, y, 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 en fin, no olviden dejarme abajo sus comentarios respecto a toda esta información nueva, con respecto a, a Crash Memory, dije con respecto dos veces, bien ahí, bien ahí, eh, que les parece, si están emocionados, si no, por qué, que les parecen las cosas que estamos hasta ahora, sobre el título, sobre la historia, básicamente todo, quiero leerlos, y, bueno, yo soy Dash, y nos vemos en el siguiente video de Revolti, adiós.